Hola, mi nombre es Isabel Vélez y soy maratonista desde hace cuatro años. Al promover este evento y este tipo de activación física, ayuda a que muchas personas inicien a hacer deporte. Mi preparación inició hace ya varios meses. Yo creo que lo que te inspira es el lograr objetivos, el lograr las metas que te propones, alcanzarlas, te hace ir exigiéndote más y ponerte metas más exigentes cada día. Mi familia creo que está muy orgullosa de mí. Desde un inicio que empecé a demostrarles que me gustaba correr, que era muy apasionada en este deporte, que daba resultados, se empezaron a poner mucha atención en mí. Y todos están esperando que se llegue el día para ir a echarme porras durante el recorrido del maratón. Debes llegar bien alimentado a un maratón para que llegues con energías hasta la meta. La verdad es que es un objetivo que me propuse desde el 2012, que inicié a correr el maratón y yo iba a la aventura. Yo solo quería terminarlo y contarle a mis hijos que un día corrí un maratón. ¿Cuál fue la sorpresa? Que al terminarlo me di cuenta que quería seguir preparándome yo en forma para algún día ser la mejor lagunera. Esto se dio dos años después. En el 2014 me convertí en la mejor lagunera en el Maratón Lala. Y en el 2015 lo volví a repetir como lagunera elite. Hoy en día tengo la segunda mejor marca históricamente de laguneras en un maratón. Mi entrenador me motiva a dar lo mejor de mí cada día, a ser mejor atleta. Mi entrenador es mi novio. De hecho es el mejor lagunero también en el Maratón Lala del año pasado. Y este año también espero ser el mejor lagunero. Estoy preparada para correr el domingo y dedicárselo a mi abuelita que en paz descanse, falleció el sábado. Va a ser un momento de muchas emociones encontradas, pero finalmente va a ser emotivo y dedicado a ella. ¡Gracias!